Gracias compañeros en Estudios, así es, nos hemos trasladado a la colonia Australia de la capital donde se reporta la muerte de un joven por intoxicación, según la información que ya han proporcionado las autoridades pues ya han llegado miembros de la policía militar y otros hasta el lugar donde se ha reportado esto de inmediato tratamos de ingresar y dialogar con algunos de los familiares que están en este sector no es para menos bastante dolido, usted era familiar del joven que lamentablemente ha muerto Sí, yo soy la prima de él ¿Cómo se llamaba el joven? Bayron Avercio Castillo Reyes ¿Cuántos años? 24 años ¿Y él vivía aquí siempre? Sí, nosotros ahí, pero él se quedaba aquí, porque como él venía a veces tarde de trabajar o se iba a tomar, entonces él se quedaba aquí ¿O sea que a él le gustaba beber? Sí, tomaba siempre, bastante tomaba ¿Y ayer, la última vez que ustedes lo vieron, a qué hora fue y en qué condición? Bueno, la última vez que yo lo miré, lo miré a las 2 y 47, él andaba tomado, pero no... Mi mami fue la última que lo miró, como a las 4 mami Ahora, ustedes mencionan de que los familiares de él son de otro lugar Sí, de Choluteca, la familia de él, el tío, el abuelo, los primos viven en Choluteca Y mi tía, que es la mamá de él, en Lange, en una aldea de Lange A ella, pues, lamentablemente tienen que informarle, me decía ¿Deja algún hijo, eh? No, no tenía hijo, él no se había casado ¿Y actualmente dónde estaba trabajando? Trabajaba en un carro de churros, de yummies, de fritolaya Todo tranquilo, anoche, cuando de repente sucede esto Y hasta hoy es que les informan de que está sin vida Mi mami entró a pensar unas cosas ahí Y miró que lo miró, me dice, mami, Johanna, yo creo que Bayron está muerto Y le digo, ¿por qué, mami? No, es que yo lo miro que está morada a las manos Y le digo, no, es que Bayron seguro está roncando, está dormido Y me dice que no ¿Cuál es el nombre de él, me decía? Bayron Avercio Castillo Reyes Bayron Avercio Castillo Reyes, de 24 años de edad Es el joven que lamentablemente ha sido encontrado precisamente aquí Este es un cuarto donde no tenemos acceso Ya han llegado las autoridades Y están a la espera de que llegue Medicina Forense Para hacer el respectivo levantamiento Sin mencionar que hasta ahora podemos decir De que él ha muerto por intoxicación Sus familiares aducen que, o han dicho que ayer precisamente lo vieron En estado de ebriedad Luego viene a acostarse en este cuartito Y es donde ya su tía lo encuentra sin vida a esta hora del día Lo que puedo informar junto a mi compañero Cristian Guerrera Regresamos a Estudios Principales Gracias compañero